¡Hola, amiga! ¡Hola! Te invito a unas galletitas Ok Chicas, acá tengo sus lechitas Y acá está la tuya Chicas, ya pueden comer con sus galletitas Muchas gracias, Danielita ¡Qué ricas! ¡Felicidades, Danielita! ¡Dale, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo comes muñecas? ¿Podemos jugar contigo un ratito? ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Por qué, Daniela, si nosotras siempre te compartimos nuestros juguetes? ¡Ya sé! Pero es mi nueva muñeca ¡Qué vitiosa, Daniel! ¡Nosotras también queremos jugar! Pues esta canción no ¡Bueno, pues, bye! ¡Mamá! 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 ¡Ay, ¿qué hora qué pasó, niñas? Daniela no nos quiere prestar sus muñecas ¿Cómo que no les quiere prestar su muñeca? Siempre es lo mismo con ella Siempre que tiene un juguete nuevo no los quiere prestar ¡Mamá! ¿Y nosotros les damos los juguetes nuevos para que puedan jugar con nosotras? ¡Sí! Sí, Marcela, es que así debe de ser como tú dices O sea, hay que compartir Aparte son hermanitas, ¿verdad? Sí No, déjame, voy a hablar con ella porque esto no puede ser ¿Sí? Vamos a ver con ella Vamos a ver ¡Daniela! 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 ¿Dónde es? Oye, me fueron a decir a tus hermanas que no les quieres prestar la muñeca nueva a la que acaba de llegar Es que es nueva, mamá Y no me gusta que la despeine Fernanda siempre la despeina Y Marcela siempre las pinta con labial ¡Ay! Pues eso sí está mal, eso yo no lo sabía Ustedes también, si ya sabe su hermana que ustedes hacen travesuras con sus muñecas Pues por eso no se las quiere prestar Exacto, mamita Bueno, mamá, como estamos aburridas, ¿podemos jugar un ratito con el Nintendo Switch? Bueno, está bien, un ratito, ¿ok? Yo voy a seguir checando el que hayan mandado todas las tareas Mamá, pero me van a molestar, yo estoy bien a gusto aquí jugando las muñecas Bueno, Daniela, entonces ¿por qué mejor no te vas a tu cuarto y ahí sigues jugando sin que nadie te moleste? Mamá, es que recuerdo, mamá, que no hay buena luz en mi cuarto Ay, sí es cierto, Daniela Tu papá desde cuando está diciendo que la va a arreglar y arreglar y no la arregla, ¿verdad? Sí Bueno, entonces vete mejor al cuarto de Billy Ok Y ahí se ve muy bien la luz y ahí puedes jugar Al cabo, Billy ya ni sale del clóset, ahí nomás está encerrado Como en eso que a todos los niños les da miedo, pues ya ni quiere ni salir el pobrecito Sí Está bien, mamá Bueno, entonces, ustedes pónganse a jugar un ratito en el Nintendo Switch Y tú júlgase allá en el cuarto y yo voy a mandar unas tareas así que me faltan Ok ¿Parte? 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 ¿Sabe quién es el Nintendo favorito? Sí, vamos a tenerlas de ley Vamos a ponerlas aquí ¡La casita! ¡Ay, la casita! ¡Ay, la casita! Yo voy a hacer... ¡Ves! Ok Y aquí está la casita A ver, voy a ponerla aquí Y ahora sí vamos a seguir en su fiesta Daniela, saca la ropa para irme a dormir Sí, claro que sí Listo Y el peine Oye, Dani Me encantan las pillamadas Sí, y a mí también me encantan Tienen tu lechita, incluidos tu galleta Y tú también tienen lo mismo ¡Ay! ¿Quién está allí? ¡Eres tú, Danielita! Sí, Bila, aquí estoy Oye, ¿estrenando muñeca? Sí, mi nueva muñeca ¡Ay, qué padre está, Daniela! Oye, ¿puedo jugar contigo? ¡Ay, no, Bila! Este es un juego para niñas No es para niños ¡Ay, qué mala, Danielita! Lo que pasa es que siempre estoy aquí encerradito Por eso, ya que hay niños que me tienen miedo Y por eso ustedes ya no me quieren sacar en los videos ¿A ti quién te manda estar tan feo? ¡Ay, Danielita! ¡Pobrecito de mí! Por favor, déjame jugar un ratito contigo Yo sé que es un juego de niñas Pero, pues puedo ser el tío O no ser el primo ¡Navi, no! Eso es para niñas Bueno, está bien Miriam, guárdalo otra vez En mi cuarto Sí, bueno, ciérrale ¡Ay, no! ¡Ay, no! Billy siempre quiere jugar juegos de niñas Sigue tomando tu lechita y tu guayeta ¡Dani! ¿Qué estás haciendo, Dani? Estoy aquí jugando las muñecas, mamá ¡Ay, te estás jugando! ¡Qué padre! Bueno, ya baja a cenar, ¿sí? Ya vamos a cenar Ok Aquí te espero Bueno, chicas, voy a ir a cenar No me tardo Ahorita vengo y les pongo las piñanas, ¿ok? Sí, Danielita Sí, mami Ve y cena y ahorita regresas Excelente Ya me voy Ya se fue la niñita Ahora sí Voy a poder jugar con las muñecas ¡Ay! Ya recuerdo Tengo un conjuro Con el cual puedo transformarme En muñeca O en cualquier objeto que yo quiera ¡Ja, ja, ja, ja! Este juego va a estar ¡Divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a sentar tranquilo, chicas Con su permiso Voy a sacar Mi conjuro De mi bolsillo ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora me voy a convertir en una de ustedes Me voy a convertir en la muñeca nueva de Daniela Y así Ella podrá jugar conmigo Todo el día ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí Vamos a leer el conjuro Pocos, pocos Crisquis, crisquis Pelo de araña Ratón volador Pelo de rote Y diente de vincón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es la muñeca nueva de Daniela ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Ahora soy una muñeca preciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamita, se ve! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Ok, mamá! ¡Ah! ¡Alguien viene! ¡Ay! ¡Déjame, pongo aquí, tía, esa! Ay, no me voy a mover, no me voy a mover, no me voy a mover Ay, no me muevo, ay, ¿quién será? ¿Quién será? Ahora sí, a jugar con mis muñecas ¿Qué? ¿Billy? ¿Qué es que no juegas con mis muñecas? ¿Y qué estás haciendo aquí afuera, Billy? ¿Billy? 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 ¿Por qué no me hace caso? ¿Billy? Se durmió con los ojos abiertos Bueno, metes a tu cuarto A ver, métete a tu casita Y ahora sí, Billy, ya duérmete Ahora sí, quédate en tu cuarto y ya no juegas con mis muñecas No, nomás no No, y no, y no Sigue comiendo sus galletas Ay, tenés mucha hambre, Nancy Ahora sí, ya es tu, Ashlyn Ay, Danielita, Danielita Espérame tantito Que le le dije a colar nuez ¿Qué? ¿Eres Billy? ¿Billy es alérgico a la nuez? Sí, Danielita, soy yo Soy Billy ¿Por qué te metiste a mi muñeca? Ay, Danielita Lo que pasa es que ustedes ya no quieren jugar conmigo Billy, pues yo no juego más contigo porque los niños te tienen miedo Ay, Danielita Lo que pasa es que decidí cambiarme de cuerpo Porque ustedes juegan mucho con esta muñeca nueva Y es la única forma de que ya no se tengan miedo a los demás niños Y me incluyan en los videos Pero, Billy, no debes hacer eso Eso es malo Ay, Danielita Es que no me dan opción Son ustedes Le voy a decir a mi mamá Ah, pero primero voy al baño Ay, esa Danielita siempre está chismosa Pero Fernanda y Marcela no la quieren Ya sé Tengo un plan Le voy al baño Y la voy a dejar encerrada Y para que se le quite Le voy a hacer una travesura Ay, qué difícil es ¡A mí no va! El bucerito de Fernanda Ay, josenito Me das un aventón Voy por el colorete de la señora Alma Vámonos Vamos, josenito Vamos Ay, qué divertido Vamos, josenito Vamos Vamos, josenito Vamos Ay, qué padre Listo, josenito Muchísimas gracias por el ride Estuvo muy divertido Y ahora el colorete A ver, a ver Ahora sí, voy a buscar el colorete de la señora Alma Ay, aquí está Ay, aquí está Siempre lo dejan donde mismo Hola, Nancy Ya llegó ¿Por qué llorabas? Ahora sí, mira Hermanita Te voy a decorar muy bien los labios A las hermanos A las hermanitas cardenas les gusta cómo decoran sus muñecas Tú no te preocupes, Nancy Te voy a dejar bien bonita Ahora sí, Nancy Bien decoradita como siempre A mí me gusta decorar bien las muñecas A mí me gusta decorar bien las muñecas Ay, ahí viene alguien Listo, Nancy Ay, ahí viene Aquí viene Billy Ya lo pensé bien Si me hace que está bien que sea mi muñeca Para que se le saludos ¡Billy! ¿Qué hiciste? ¿Por qué no se hacía mi muñeca, Nancy? Yo no fui, Darylita Te lo juro que yo no fui ¿Cómo que no fuiste? Tienes el labio y las manos Te lo juro, Darylita Que no sé ni cómo llegó aquí conmigo Por sin modo Ahora sí le voy a decir a mi mamá ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Ay, abórate! ¿Qué pasó, Daniela? ¡Miren, tengo mi muñeca de la piel! ¡Mami! ¿Qué traes, Daniela? ¿Con ese gritanero está ahí abajo? ¡Es que este Billy pintó a Nancy con labial! Sí, pero si Billy no está aquí Ni está Billy ni nada Pero sí, sí está manchada la muñeca Ya la vi, parece payasa Mírala toda manchada, pobrecita Parece que se veía el circo Y la verdad, Daniela O sea, ¿para qué estás echando mentiras? O sea, ya no te vamos a comprar muñecas Mira cómo la dejaste toda rayada Y le echas todavía la culpa al pobre de Billy ¡A mí se fue Billy! Ay, ¿cómo va a ser Billy? A ver Ay, mira, Billy está ahí, dormido No Bien, Mami, ni haga ruido ni lo despiertes Porque él nomás se está poniendo ahí gorrón ¡Miren la muñeca! Ay, Daniela, ya, Daniela No estás echando mentiras Ya no estás echando mentiras ¡Miren la muñeca! Pues miren, ahora Daniela cómo dejó a la pobre muñeca No se las quiso prestar Para que no las ensuciaran Y mira cómo las dejó Pero no fue Fue Billy Y miren el Billy aquí Pobrecito A ver, Daniela ¿Por qué dices que fue Billy? A ver, sácalo Marcela Mira, háblale A ver, despiértalo para que salga ¡Billy! 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 No contesta, mami Pues despiértalo bien Jalele la oreja o algo ¡Billy! Mira, mamá Le pico el ojo y no se espanta Mamá, yo voy a que le pica el ojo Ay, pero pues se le va a salir el pupilente Pero bueno, dale ya para que no se despierte ¿Sí? Mira, mamá Sí Sí, mamá Mira Está completamente dormido, mamá Mamá, ¿qué estoy diciendo? Que Billy es la muñeca Ay, mira, no es Lo que pasa es que Billy, pues está muy dormido ahora No se quiere despertar, bien flojo Mamá, es que Billy es la muñeca Ya te dije Pero ¿cómo Billy va a ser la muñeca? Si Billy es un mono todo feo Y esta muñeca, mira, está bien bonita Nada que ver Pero Billy está en la muñeca Pero ¿cómo es la muñeca? Mira, Billy 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 ¿Ves? Es una simple muñeca como siempre Mamá, ya sé ¿Y si le hacemos cosquillas en los pies? ¿A Billy? No, a la muñeca A la muñeca Mamá, recuerda que Billy le da risa a las cosquillas en los pies Sí, es cierto Algo que tiene Billy es de que no aguanta que le hagan cosquillitas en los pies, ¿verdad? Pues vamos a averiguarlo quitándole los zapatitos Y vamos a hacerle cosquillitas No, 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 no Ay, ya basta Basta, señora Alba Ay, no Pero ¿por qué la muñeca está hablando como Billy? No, señora Alba Ya, por favor, ya no más cosquillas Ay, señora Alba Es que es muy triste mi situación ¿Pero qué situación, Billy? Sí, ¿cuál? Señora Alba Es que me siento muy triste porque la gente me rechaza porque estoy feíto Ay, Billy, pero pues imagínate de muñeca y con esa voz Sí, ¿no? ¿Sí? Ay, perdón, señora Alba Ay, perdón, niñas Lo que pasa Es que yo quería que las niñas jugaran conmigo Y quiero salir en más videos de las hermanitas Cárdenas Ay, Billy, pues sí Bueno, es que lo que pasa es que hemos recibido mensajes de algunas mamás Que dicen que les dan miedo a los niños Sí Ay, señora Alba Se lo juro Ya no quiero ser malo Ni estar feíto Ay, Billy, pues es que pues así naciste Pero igual podemos hacer algo para ayudarlo, ¿verdad? Sí Pero bueno, Billy Ya mejor transfórmate a como eras Y ya después buscamos la solución Al cabo tú eres bueno Nada más que pues sí estás feíto y das miedo Sí Bueno, Billy, pero entonces tienes ya que convertirte como eras Sí Ay, señora Alba Ah, pero hay un detallito muy chiquitito ¿Qué? ¿Cuál? El conjuro que estaba utilizando Solo es para transformarme, no para regresarme a como eras, señora Alba Sí Ándale, qué gran problema, Billy ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿Ni modo que te quedes aquí en esta muñeca? Mamá, ¿sí hacemos el poder de las hermanitas Cárdenas? Ay, qué buena idea Bueno, pues vamos a unir las manos como siempre Sí Por el poder de las hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar De las hermanitas Cárdenas Billy, ¿todavía sigues aquí? Acá va, señora Alba, acá estoy ¿Qué? Ya volví, señora Alba, ya volví ¡Lo logramos, chicas! ¡Ay, qué pasa, señora Alba! ¡Tenía contento yo por estar en un video con ustedes! Sí, Billy, y la verdad, ahora que pasó esto me hizo pensar algo y te tengo una sorpresa ¿Qué es, señora Alba, qué es? Bueno, si lo quieres averiguar, vente para abajo Vamos, señora Alba, vamos Vente Vamos Ay, qué será Qué será, señora Alba Estoy muy nervioso ¿Me van a decir qué es? Acá abajo, te digo Ay, qué padre, señora Alba, vamos Estoy muy contento Bueno, señora Alba, ya estoy aquí ¿Qué fue? ¿Cuál es la noticia? Bueno, Billy, ¿qué te parece si te hacemos un cambio de look? ¿Por qué me denunció, señora Alba? Ok, ya vi que traes gorra, ¿y ahora por qué traes gorra? Bueno, porque me gusta parecer con señor Ruiz Sí, nomás que la gorra debe ser negra Ah, ya sé, señora Alba, pero bueno, por algo se empieza Oye, platícame, ¿qué es lo que van a hacer conmigo? Tengo pensado llevarte con el cirujano plástico, Billy ¿Con el cirujano plástico? ¿Qué? ¿Parecerá muy diferente? Sí ¿Ya van a caer todo, señora Alba? Sí, pues es lo que quiero Como a los niños les das miedo con tus ojos y tus uñas y eso Pues qué tal si les hacemos un cambio de look Sí ¡Campio de look! ¡Campio de look! ¡Campio de look! ¡Campio de look! Suscríbete, suscríbete y dale like Suscríbete, suscríbete y dale like Adiós Mi hermanita es mi mejor amiga Cantamos, bailamos, somos muy unidas Nos gusta sonreír, también platicar Nos divertimos mucho Con papá y mamá Las hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás Las hermanitas Cárdenas Vamos a cantar, vamos a bailar Las hermanitas Cárdenas Muchas historias tú aquí verás o sí ¡Yay! ¡Yay!